Música Bienvenidos primos y primas, y es que como sabéis, Marta Riesco lo ha vuelto a hacer. Sí, lo dudabais, y es que ayer, tras publicar como habitualmente nos tiene acostumbrados en su cuenta de Instagram, nos relataban en sus historias que su ex, la ex de su ex, el hijastro de su ex, la hija de la ex de su ex y su ex-hijastra debían de recibir cera por lo civil o por lo criminal, y aprovechaba para hacerlo en directo en el canal del streamer Javi Oliveira Telesalseo, ya que este comentaba mientras reaccionaba a sus historias de Instagram que se ponía filtros incluso para llorar, lo cual hizo que la periodista brotara en cólera y mientras sonaban las siete estompetas del apocalipsis, no dudaba en atender la llamada en directo que el streamer le realizaba, y donde la periodista accedía respondiendo durante una hora para aclarar algunas cosillas sin importancia. Vamos a ver, vamos a ver, por favor, vamos a ver, de verdad, por favor, mira, fijaros en la cara, atentamente, fijaros atentamente en la cara. ¿Habéis visto cómo cambia y desaparece el filtro? Mira, hombre, te pones a llorar, te pones a llorar en tu casa, porque estás muy mal, y te pones a grabarte con un filtro para subirlo a Instagram. Y te dirán, hombre, no me jodas. Una cosa es que tú estés en directo y explotes. Una cosa es que tú estés en directo y explotes. Y otra cosa es que tú te grabes para que la gente vea cómo lloras. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. Les paseo. Me acaba de hablar Marta Riesco al móvil. Me acaba de decir, qué poca vergüenza tienes. Hablando de si hay filtro o no, cuando estoy llorando. Claro, es que te estás grabando, es que te estás grabando, es que te estás grabando con un filtro. O sea, te estás grabando llorando con un filtro. Es más, Marta, sube. Sube, si estás viendo el directo, sube. Después del último año que llevo. Es que a mí no me parece normal grabarme mientras que estoy en un momento más llorando. Sinceramente. Poca vergüenza. Poca vergüenza. Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. Si estás viendo el directo, vamos a llamarla. Dime. Buenas tardes. Dime, dime. Es que estoy viendo, me acaban de pasar lo que estás poniendo y es que me parece tan vergonzoso. Lo que estás hablando, de que si el filtro, que si estoy llorando, que si me grabo con filtro, que si me grabo sin filtro, que si. Qué sucio lo que yo he dicho. Bueno, yo no he dicho que sucio lo que tú has dicho, pero espérate. No, no, es que, no, no, perdona, es que dentro, para decir varias cosas. Dime. Todo lo que he dicho, de principio a fin, todo es cierto. Lo que a primera vista parecía un desacuerdo u ofuscación por el comentario del streamer sobre si se ponía filtros, incluso para llorar, se convertía en los tres actos completos de la traviata de Verdi, tal como vaticinaba Marina Esnal, en telesalseo el pasado 28 de febrero. Bueno, si esto es así, oye, que esta chica me la tuve en el momento que la deje con lo que tengo ya lo harto, que no es poco, y no solamente... Claro, es que puede ser la muerte mediática de Antonio David, si Marta Riesco se le ocurre, en el caso de que algo salga mal, cantar una traviata inventada. O sea, entiéndeme, o sea, eso ya le termina de hundir, y no creo que nadie se merezca eso. En un alarde de honestidad, sinceridad y veracidad, la periodista empezaba a mutilar y hacer cenar a cada uno de los componentes y miembros de la familia Flores Moreno, sin excluir a la lavadora o al frigorífico. Fueron numerosos y sustanciosos los titulares que ofreció, algunos de ellos con menor o mayor veracidad, que tras la finalización de la entrevista que se marcó con Javi Oliveira a continuación, saltaba la alarma y el resto de streamers de la plataforma comenzaban a dar cobertura informativa tras lo que había ocurrido y sus impresiones tras la entrevista concedida. Tras el análisis de los numerosos titulares que la periodista ofrecía de forma gratuita y sin remuneración alguna, aprovechaba la ocasión a través de su cuenta de Instagram para dar las gracias a todos sus seguidores en directo. Y tras su finalización, decidía contactar a continuación con el periodista, youtuber y director de contenidos digitales de La Vanguardia, Albert Dumenas, que actualmente se encuentra de excedencia y que sin lugar a dudas viene para quedarse y poner toda su profesionalidad e imparcialidad al servicio de la plataforma. Con muchos años de profesión, experiencia, bagaje y curtido en mil batallas, el periodista recibía en directo la llamada de Marta Riesco, mientras estaba reaccionando a su directo emitido minutos antes a través de su cuenta de Instagram. Le decía a Marta Javi, yo aquí estoy entrando porque me estabas poniendo a parir y eres un poco de un sinvergüenza, no sé qué le ha llamado porque ha dicho lo de los filtros. Pero bueno, ya que estoy aquí, ¡pam! Bla, 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 eh, pero esto no es una entrevista, eh, bla, 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 pero no es una entrevista, ¿cómo que no es una entrevista? Pero si has hablado de todo, si has hablado de todo, es una entrevista en toda regla. Igual que dije que la bufonada de Antonio David Flores hace dos años y tres que Media Marea Azul se metió encima, ¿era eso una bufonada? Esto no es una bufonada, esto ha sido una entrevista en toda regla. Y has hablado absolutamente de todo, incluso has hablado una vez más del capítulo de las Bajo la Manga. Entonces, no me vengáis con el cuento de que no es una entrevista porque sí es una entrevista, en toda regla, porque lo es, o sea, es así. No has entrado simplemente para, bueno, voy a acotar esto, no, no, has estado respondiendo a preguntas en un sitio donde te han estado comiendo la boca para que lo hicieras, ¿vale? Durante semanas, poniéndote finita, finita, finita filipina. Entonces, que me parece muy bien. Coherencia, cero. Inclusividad, toda. ¿Que lo celebro? Lo celebro, porque hoy podemos hablar, y creo que las preguntas de Javi han sido muy acertadas, por cierto, creo que hoy podemos hablar de esto gracias a esa entrevista. Ahora me está llamando Marta, pues no te cojo el teléfono. No te cojo el teléfono, Marta, porque aquí yo no voy a hacer un espectáculo, otro espectáculo de estos. Yo esto no lo voy a hacer. Si quieres, hablamos en privado y me dicen lo que me tengas que decir. No voy a cogerte el teléfono. O sea, no me llames. Voy a poner música. No, no voy a cogerte el teléfono, porque esto no va a ser aquí ahora una gira, por todos los canales. No, no. O sea, mándame una nota de bol si quieres. No quiero hacer entrevistas hoy. Las cosas se hacen de otra forma. No, no voy a atender a nadie. No voy a atender a nadie. Me está volviendo a llamar Marta. No voy a atender. Hoy estoy haciendo mi directo. No estoy haciendo un estarnio público, ni estoy haciendo sábame, ni estoy haciendo nada. Si hay algo que he dicho que te molesta, que lo puedo entender, lo hablamos en privado. Mientras el periodista estaba realizando su desmenuzado análisis y personal, decidía cortarle la llamada a la periodista en pleno directo para emplazarle de forma radical a que si había realizado algún comentario o interpretación que hubiese podido ofenderla, debía de hacerlo de forma privada y no en ese momento. Y es que el periodista y youtuber ya ha sufrido en sus canales la ira de Marta, ya que ésta no duda en contactar con todo aquel que le lleve la contraria, desmienta o haga o y ponga objeciones sobre su impulsividad, su forma de proceder, su exceso de infantilismo, su poca sensatez o su ausencia de sentido común frente a las declaraciones que realiza sin importarle el alcance o daño que pueda generar o causar en terceras personas. Y es que el youtuber ha sido oficialmente objetivo e imparcial en cada uno de los análisis que ha realizado sobre la periodista y expareja de Antonio David Flores y que ha tratado con respeto siempre a pesar de haber sido crítico con ella cuando ha tenido que serlo y pronunciarse sobre el habitual yo, mí, me y conmigo, el carácter y la forma de exponerse continuamente en redes sociales, ser la niña en el bautizo, el muerto en el entierro o la novia en la boda. Cuando ha tenido que salir en su defensa, lo ha hecho siempre frente a los ataques, el acoso o la descalificación que recibía a través de sus redes sociales, compañeros de profesión, productoras o haters. Y es que el youtuber sabe cómo se las gasta la reina de Instagram y tiene experiencia en cuanto se pronuncia sobre algún aspecto o cualidad que destaca de la periodista y que no es de su agrado, donde tras no cogerle el teléfono decidía mandar a tomar por c*** su directo para deleitar a sus seguidores y espectadores con una DJ session al más puro estilo bizarras. Y es que Albert tiene muy claro y muy clarito que quien duerme con niños amanece meado y que sin lugar a dudas, tal como dijo, con rotundidad y sin filtros ni tapujos, si quieres espectáculo, yo no te lo voy a proporcionar. Así que si quieres, lo hacemos de forma privada, que es lo más sensato y coherente para ambos y para ella, porque el periodista puede desmontar y desacreditar con pruebas, datos, formación suficiente para que la reina de Instagram se tome unas vacaciones apagando el móvil de forma permanente. Ha resultado interesante el clic que hemos puesto y bastante aclaratorio. Así que espero que te haya gustado y aprovecho para decirte que te animes a dejar tu comentario en la cajita de descripción, que le des un buen like, que te suscribas de forma totalmente gratuita, que activen la campanita con todas sus notificaciones y que si compartes este vídeo me estás ayudando a crecer, dándome visibilidad de forma totalmente gratuita. Desde aquí quiero darte las gracias por ayudarme a crecer.